Y estamos de vuelta con más de CedeCine, este programa que se lo dedicamos a la película venezolana Amnesia que se estrena el 16 de agosto y ustedes la pueden disfrutar en carteleras de ese día. Recuerden la etiqueta del día de hoy, numeral Amnesia en CedeCine para que se comuniquen con nosotros. Y aquí está su director Gabriel NG y también su distribuidor Edgar Roca. Hablamos en la parte anterior que tuvo la oportunidad de participar en el festival, la edición número 15 del Festival de Cine Venezolano que este año se hizo en Caracas y en Caracas están reunidos la mayoría de los críticos, directores de cine. ¿Cómo fue esa participación de la película en el festival? Bueno, cuando ya nosotros dimos por cerrada la película, yo veo que está la convocatoria para el festival que se acercaba, que además iba a ser en Caracas y hablo con la gente del festival. Yo sentía necesario ese feedback, llevar la película a ese feedback y también para que los muchachos pues se foguearan y vieran un poco la experiencia de lo que es un festival. Adelantamos y ya en ese momento habíamos confirmado la fecha del 16 de agosto. Entonces la gente del festival la aceptó, como teníamos todos los papeles al día, toda la película ya lista en DSP, pues para mí fue muy emocionante el momento en que lo presenté, como lo puedo presentar ahora mismo, para que él hable de sus impresiones y ver ese grupo de chamos, porque además estaba con uno de los socios, emocionados en ver, en estrenar su película en una sala profesional como fue en Trasnocho en el pasado festival. Entonces, Gabriel, ¿qué sentiste, Gabriel? ¿Cómo te sentís? Bien, bueno, tengo que confesar que estuve muy emocionado. Fue la primera vez que participo en un festival profesional, probablemente uno o el mejor festival del país. Pienso que nos fue muy bien, ¿ok? Las personas al salir de esa primera proyección, incluso algunos los grabé y los subí a mi Instagram, tuvieron, nos dieron muchos comentarios positivos, que les gustó la película, que en un momento les hizo llorar, en otro momento les hizo reír, que estaban en esa parte de la tensión, en toda esa parte del suspenso, ¿ok? Que es lo que principalmente se centra la película. Y estoy muy contento con los resultados. Confirmamos cosas, además, porque como ese trabajo, una vez que nos conocimos, que te digo, de cuatro meses, vimos que la historia se entiende, que está bien contada, que ese trabajo de edición que hicimos, de montaje, al final funcionó. Las mismas opiniones acerca de lo que es la ficha, el tráiler, que son cosas importantes cuando uno va a distribuir una película. Vamos a ver, eso lo vamos a medir, esa parte publicitaria la vamos a medir en corto a partir del 16 de agosto cuando salga en cartelera. Para nosotros es como una tesis, ¿no? En su caso, como realizador, por ser su primera película y en mi caso, por asumir la distribución, que no lo había hecho nunca, ¿no? Y es algo que a mí me gusta y lo había aprendido en el último año y algo. Claro, pero sin duda, haber formado parte de la selección del festival de este año, que además tenía una muestra de directores reconocidos, gente nueva, es un gran punto de partida para la película. Pero hablabas un poco de las reacciones de la gente, entre risas, llantos, suspensos. ¿En qué género describirías la película? Porque me dices, yo, según lo que me cuentas, pareciera ser como un thriller medio psicológico, ¿sí? Exactamente, exactamente. Y no la he visto, señor. Llegó muy clara la mensaje, entonces, Jorge. Precisamente, es un thriller suspenso, tiene escenas de acción, escenas de romance, pero en sí, básicamente, es un thriller suspenso, indiscutiblemente. Ok, y hasta ahora, tú como director que estás, esta es tu ópera prima, ¿cuál fue el mayor reto de asumir esta película? Desde el momento que dijiste, vamos a hacerla, ¿cuál fue el mayor reto? Porque ahora ya lo que queda es celebrar y entregársela al público y que la disfrute, ¿no? El mayor reto es vencer tus propios miedos y atreverte a hacer lo imposible. No importa si no tienes el conocimiento o si no tienes el dinero, eso aparece en el camino. Lo importante es que estés convencido en que solo en la vida tienes un plan A. Y así puedes lograr cualquier cosa, no necesariamente solamente en el cine. Claro. Y digamos, ¿qué elementos creen que son los que van a resonar un poco más en el público? Porque uno cuando ya conoce su película, que la ha visto tantas veces, dice, oye, yo creo que la gente se va a conectar, bueno, no sé, con la historia de amor o con la búsqueda de este personaje a ese amor que no sabe dónde está. ¿Qué creen que es lo que más va a resonar con el público? Yo tengo una escena en particular que creo que es una de las cosas que va a ayudar al boca a boca. Hay algunas cosas que poco se ve acá, una competencia en la playa de lanchas que está muy bien filmada, que la hicieron ellos con un equipo pequeño, cuatro personas y el trabajo está bien, bien, bien montado, la escena. Entonces eso creo que es una de las cosas llamativas. También hay una escena por ahí de amor que puede que también llame la atención, que siempre hay gente que le gusta. Claro, claro, por supuesto. ¿Y tú, Gabriel, qué dirías? Pienso que la parte que más engancharía en respetando lo que dice acá mi asociado de Garroca es el suspenso y la incertidumbre en dónde está este personaje de Amelia. Ok, ok. Y bueno, Gabriel, entiendo que además después de haber dirigido Amnesia te entró ya la piquiña de la dirección porque ya estás con tu segunda película, ¿no? Que no puedes adelantar un poco de ella. Bueno, ya que lo mencionas, mi segunda película se llama Violeta, es sobre el cáncer, ya terminamos la producción. Justamente ayer comenzamos la postproducción para empezar todo lo que es la parte de la edición, el montaje, efectos especiales, sonido, creación del DSP, etc. Y bueno, es una película que da un giro de 180 grados a lo que hice anteriormente, ¿no? Es otra cosa completamente distinta. Es un drama trancado. Es un drama trancado, ¿ok? Ok. Creo que voy a destacar mucho en la parte de fotografía, según mi expectativa, y en la parte de innovar en tecnología. Ok. Ah, bueno, ya nos dejó bastante. Sí, la misma cosa 3D. No, ya nos estás dejando bastante intrigado. Por último, antes de despedirnos, Gabriel, entre los roles todos los que te tocaron asumir en estas películas, director, guionista, actor, productor, ¿con cuál te sientes más cómodo? Con el de director y actor. Ok. Y me imagino que son los que te gustaría seguir explorando a partir de ahora también en tu carrera. Y continúa explorando. Exactamente, eso es, de eso se trata. Sí, a mí me encantaría dirigirlo en algún momento, yo le dije. Bueno. Que sea el actor y yo le dirijo. Ah, bueno. Para que solo se dedique a actuar, por ejemplo. Sí, sería de gran ayuda. Bueno, pero entonces ya sabemos que tú vienes con tu segunda película por ahí, pero la tercera, bueno, aquí ya te propongo un gran protagonista. Chicos, por último, las redes sociales de los dos y también de la productora para poder saber, seguirle la pista a todos los proyectos que vienen de la mano de Gabriel y tu productora. Perfecto. Nuestro Instagram es italproductionspizofilms. Italproductionspizofilms. Y el mío es Edgar Roca 31, que por allí siempre estamos interactuando. Y bueno, las redes también del podcast y todas esas cosas que hago. Y además nos vamos a volver a ver pronto, ¿no? ¿Cuándo podemos saber de Infieles? Bueno, tengo fecha para el 18 de octubre. Ok. Vamos a ver si la cerramos y ya el próximo mes estaríamos otra vez aquí. Exacto, ojalá que sí. Presentándola, sí. Ojalá que sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias y mucho éxito con la película que ahora ya, recuerden que se estrena el 16 de agosto en cartelera y ya la pueden disfrutar. Gracias a los dos. Y nosotros ya llegamos al final de este programa. Recuerden las redes sociales, arroba cdcinepisogv en Twitter y en Instagram. Y mis redes personales, arroba mrroikmisterroik. Yo soy Jorge Roik, los espero la semana que viene con un nuevo programa de C de Cine. A continuación, Cambiaron al Mundo. Programa Mixto.